Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor, gente, bueno, estamos en... Bueno, ustedes están en Semana Santa, nosotros estamos en Semana de Turismo, porque acá como que hubo separación de la religión con el gobierno, no sé qué. Sé que acá se celebra turismo, se celebra turismo, y bueno, hay gente que sí celebra la Semana Santa, pero bueno, estamos en Semana de Turismo. Espero que hayan pasado súper bien, que, bueno, que hayan comido pescado, que hayan... ¿qué comieron después de todo? Bueno, gente, hoy tenemos un video muy interesante, me gustó el video y se lo quiero compartir, porque ustedes saben que a mí cuando el video tiene información, yo digo, esto tengo que compartirlo con ustedes, para que, bueno, para que conozcan también un poquitito más, quizás ustedes ya sabían de esta información, pero nunca está de más recordarlo, ¿no? Me encontré este video de acá, que se llama, del canal Leander Auditore, que lo subió hace como un año, dice, el proyecto de Chile para convertirse en la fábrica de Latinoamérica. Es un proyecto muy bueno, y acá abajo hay un comentario de Raúl Segura, que dice, la bonanza de Chile en esa época trajo a miles de inmigrantes europeos que hicieron de Chile una gran nación... Bueno, no voy a seguir leyendo esto de ahí abajo, pero creo que mucha gente va a comentar lo mismo. Este, así que, gente, los invito a suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón, y este video está muy bueno porque tiene información que, bueno, que capaz la escucharon en algún momento. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Chile estaba en algo así como en una época dorada económica. Gracias a los nuevos territorios conquistados en la Guerra del Pacífico, Chile se convirtió en el principal productor de salitre a nivel mundial. Durante este periodo, el país andino alcanzó niveles de ingreso y desarrollo, que lo hicieron la envidia de muchos otros países latinoamericanos. Sin embargo, y por desgracia, esta época dorada, por supuesto, no iba a durar para siempre. Después de la Primera Guerra Mundial, la demanda internacional por el salitre chileno se redujo muchísimo, lo que acabó con este periodo de bonanza económica chilena. Después de esto, Chile se convirtió en un país muy inestable, política y económicamente. Sin embargo, durante el periodo de riqueza salitreera, hubo un político chileno que redactó un prometedor proyecto para convertir a la riqueza temporal chilena en una riqueza permanente. El día de hoy te hablaré sobre el proyecto del presidente chileno, José Manuel Balmaceda. Habrá iniciado más proyectos que quizás yo no conozca. Si ustedes tienen algún datito más de algún otro proyecto o algo que quieran compartirme, será muy bienvenido acá la información. Como se mencionó anteriormente, a finales del siglo XIX, Chile estaba recibiendo muchos ingresos gracias al salitre. Gracias a esto, el estado chileno pudo invertir mucho dinero en infraestructura, como ferrocarriles, acueductos, escuelas, hospitales, en mejorar a su ejército y en embellecer a sus ciudades. De hecho, este periodo es conocido como la Belle Epoque de Chile. En este tiempo, ciudades como Santiago o Valparaíso eran casi indistinguibles de ciudades europeas. Pero no todos estaban contentos de esta forma como se estaba invirtiendo el dinero. Aquí entra en escena José Manuel Balmaceda, un veterano político chileno liberal. Durante la Guerra del Pacífico, Balmaceda había sido senador, ministro de Relaciones Exteriores, de Relaciones Interiores y de Guerra. Balmaceda era un... Así que deduzco que este señor fue el que empezó a reconstruir y a reforzar las Fuerzas Armadas. Por lo que estuvo diciendo, sí, para mí sí. ...por lo que no pasó mucho tiempo hasta que se convirtió en el favorito de los liberales. Y en 1886 fue electo presidente de Chile por un grupo de políticos, intelectuales, burgueses y terratenientes. Ese año, Balmaceda presentó su llamado programa político, que dejó impresionados a muchas personas, para bien o para mal. Es importante mencionar que en aquella época Chile era un país muy pequeño con 3 millones de habitantes y tenía una economía mayormente rural y minera. A ver, a ver, ahí en esa época tenía 3 millones de habitantes. ¿Cuántos tiene ahora? ¿Cuántos habitantes tiene Chile? Nosotros somos habitantes sin H. ¡Wow! 19.000. Y nosotros tenemos 3.400.000 creo que es. A ver, o menos. Sí. El censo del año pasado. ¿Vieron que vamos disminuyendo prácticamente? Ahí subimos un poquitito, pero después bajamos. Y Chile, Chile va en su vida. Ha aumentado la población Chile. De sus productos industriales y procesados, como herramientas, conservas, motores de vapor, incluso armamento, eran importados de grandes potencias, como los Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania. Pues bien, según el programa político de Balmaceda, en vez de invertir dinero en infraestructuras y en las ciudades, Chile tenía que tomar políticas económicas de intervencionismo estatal e invertir dinero en su industria con el fin de desarrollarla. Tenía que introducir políticas económicas proteccionistas para que los productos extranjeros costaran más caros y así los productos nacionales vendieran más. Con el tiempo, Chile dejaría de depender tanto del salitre, pues tendría una economía más diversificada y se convertiría en uno de los países más industrializados y desarrollados de toda América Latina. Además, como la población era muy pequeña, con el tiempo, la industria nacional crecería lo suficiente como para causar que las empresas compitieran por la mano de obra y de esta manera los salarios y las condiciones de la clase trabajadora mejorarían. Balmaceda no inventó de cero este proyecto. El chileno tomó de ejemplo a los Estados Unidos a principios del siglo XIX, en donde, principalmente los estados abolicionistas del norte, hicieron exactamente esto. Introdujeron políticas proteccionistas y desarrollaron mucho su industria. Esto fue determinante para que en el futuro los Estados Unidos se convirtieran en la gran potencia que es hoy en día. Y Chile es una potencia. Además de su política económica, vale la pena mencionar que en política interior, Balmaceda apoyaba la separación de la iglesia del Estado, la promoción de la educación pública, y en política exterior apoyaba, por un lado, la neutralidad de Chile en los conflictos internacionales y la mejora de relaciones con sus vecinos. Bueno, acá en Uruguay se separó la iglesia y el Estado. O sea, están aparte. Por eso no hay Semana Santa. Es Semana Turismo. Especialmente con Perú y con Bolivia, países con quienes había estado en guerra hace muy poco. Sin embargo, Balmaceda nunca pudo llevar a cabo la totalidad de su proyecto, pues en todo su gobierno estuvo en conflicto con el parlamento chileno, que estaba controlado por sus rivales políticos y quienes querían limitar el poder del presidente. En 1891, finalmente, el ejército chileno se dividió y comenzó una guerra civil. Los parlamentarios recibieron el apoyo de muchos empresarios y terratenientes conservadores. Entre ellos estuvo John Thomas North, un importante empresario salitario estadounidense que vio sus intereses económicos amenazados por las políticas de Balmaceda. Ese mismo año, no mucho tiempo después, los balmacedistas recibieron duras derrotas y José Manuel Balmaceda, terminó por cometer suicidio. Desde este momento y hasta la actualidad, se convirtió en un personaje polémico. Muchos lo ven como un dictador tirano, un loco que quería arruinar la economía salitera de Chile, mientras que otros lo ven como un gran visionario que pudo haber convertido a Chile en una gran potencia latinoamericana. Wow, me generó un poquito de duda al final con esto que dijo. Mientras que otros lo ven como una actualidad, se convirtió en un personaje polémico. Muchos lo ven como un dictador tirano, un loco que quería arruinar la economía salitera de Chile, mientras que otros lo ven como un gran visionario que pudo haber... Yo realmente, yo lo veo como un visionario. A ver si funcionó en ese entonces. Entonces, tenía razón. Aparte, como tomó de ejemplo Estados Unidos, a Estados Unidos le ha ido bien. Chile hoy en día es una gran potencia en América Latina, porque tiene, es la realidad. Ustedes dirán que están mal, pero a diferencia de otros países, Chile está muy arriba de todos. Basta ver las gráficas, Chile está arriba. Obviamente que hay, como dijo ahí, cuando un presidente quiere presentar proyectos y en el parlamento trancan, como que en realidad terminan perjudicando a la población, porque se ponen a contradecirse y no generan una solución para el pueblo. Yo creo que una vez... Bueno, no voy a entrar en el tema, pero voy a decir por arriba. Yo creo que esa es una de las cosas de las reformas que estuvieron por hacer en Chile y presentaron como tres reformas y nunca llegaron a un acuerdo. Yo creo que ahí, antes de presentar una reforma, se tienen que poner los políticos todos de acuerdo. Si no, nunca van a sacar al país adelante. Siempre va a estar estancado. Quiero saber ustedes qué opinan del presidente, José Manuel Balmaceda. Ahí vamos a buscar algún dato de él, José Miguel Balmaceda. José Miguel, no. José Manuel Balmaceda. A ver acá, generar. A ver. Esta es una herramienta que tiene Google, que dice, te aparece acá arriba, te aparece generar, entonces te busca toda la información más relevante de él. Fue abogado, periodista y político chileno. Fue presidente de Chile entre 1886 y 1891. Balmaceda fue político del Partido Liberal. Antes de ser presidente fue senador. Bueno, esto ya lo escuchamos. También fue... Balmaceda es considerado uno de los presidentes más controvertidos de la historia de Chile. Oh, ¿a dónde me metí? ¿Subiré o no subiré este video? Este controvertido de la historia de Chile mientras era presidente. Su desacuerdo político con el Congreso chileno llevará... Ok. Después de la guerra, Balmaceda hace... Ok. La figura de Balmaceda ha provocado polémica hasta nuestros días. Bueno, el dictador lo presenta como un dictador, mientras que sus partidarios lo presentan como un defensor de la autoridad presidencial a mediados del siglo XX. Se comentó que es con... Bueno, quiero saber la opinión de ustedes. Si apoyarían todo lo que escuchamos de él, de Balmaceda. Si lo apoyarían. ¿Cómo la ven ustedes? Cuéntenme en los comentarios, gente. Gracias por ver el video. Y bueno, espero su comentario con mucho respeto, obviamente, para que todos podamos debatir sanamente. Gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo. Adiós.